Hola, bienvenidos a Fashion Frontline. Soy Melissa García y les estaré presentando las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor del mundo. La campaña de Primavera 2015 de Marc Jacobs ha sido revelada y estará encabezada por varias de las top models más populares hoy día, tales como Anja Rubik, Kendall Jenner, Adriana Lima, Carly Klaus, Joan Smalls y Natasha Pauly. También ha sido informado de que como parte de la campaña se incluyen nueve páginas de formato doble con una imagen de cuerpo entero y un retrato de cara de cada una de las modelos. Los looks representados en las imágenes tomadas por el fotógrafo de moda David Sims están diseñados a medida e inspirados en uniformes militares, tal y como la última colección de Jacobs que expuso en la Semana de la Moda de Nueva York el pasado mes de septiembre. Las últimas cifras revelan que las ventas de la afamada diseñadora de moda Victoria Beckham, cuya marca apónima fue coronada como la marca del año en los premios de la moda británica 2014, se duplicaron de 15,76 millones de libras esterlinas en 2012 a 30,39 millones de libras esterlinas. El negocio de la antigua estrella del pop se ha transformado en una gran empresa que lanza cuatro colecciones de ropa al año e incluyen bolsos, gafas de sol, tejidos vaqueros y una línea paralela más asequible denominada Victoria, Victoria Beckham. Entre los siguientes pasos de la diseñadora se incluyen una nueva línea de zapatos y el lanzamiento de una línea de esmalte de uñas en colaboración con Nails Inc., que estará disponible en tiendas a partir del próximo mes de febrero. Según la red de noticias The Business of Fashion, las marcas de lujo deberían satisfacer a la población más mayor. En concreto, a las personas de más de 60 años que en 2010 gastaron más de 8 mil millones de dólares en todo el mundo y su consumo se prevé que alcanzará los 15 mil millones en 2020. La publicación también señala que en todo el mundo la gente de más de 60 años conforma uno de los sectores demográficos en mayor crecimiento. Así que pese a que vivamos en una cultura dominada por la juventud en la publicidad, los minoristas deberían al menos crear espacios de compras y procesos de ventas más asequibles para los consumidores de la tercera edad. Jordan Dunn es la última modelo en protagonizar la serie de toallas del fotógrafo peruano Mario Testino, en la cual ha estado tomando fotos de top models tras bastidores para su Instagram. Siguiendo los pasos de otras supermodelos como Naomi Campbell, Kate Moss, Miranda Kerr y la puertorriqueña Joan Smalls, la belleza británica posó en un primer plano en blanco y negro con una toalla blanca enrollada en su cabello. Las imágenes de Testino que revela varias veces al mes, mostrando importantes nombres del mundo de la moda y el entretenimiento, llevando únicamente toallas, se ha convertido en entradas muy populares que sus admiradores están deseando ver. La compañía de ropa francesa Lacoste ha anunciado sus planes de centrarse en la moda de lujo, iniciando así un cambio de imagen para promover el pret-a-porter y las colecciones de pasarela en puntos fundamentales a nivel internacional, dejando a un lado el incentivar sus famosas líneas de ropa deportiva. El director ejecutivo José Luis Durán ha afirmado que sus prioridades son el posicionamiento de la marca y la idea de hacer de Lacoste una de calidad aún más alta. También añadió que pronto no veremos más líneas deportivas ni más Lacoste Live, en las mayorías de sus tiendas independientes a excepción de grandes emplazamientos como las de los campos de liceos. Pese a que Lacoste nació como una marca para hombre, en tres o cuatro años a Durán le gustaría ver las cifras de vendas para mujer que actualmente representan el 20% de las ventas totales, representando un crecimiento del 23 al 24%. El rapero estadounidense Kanye West ha lanzado una canción titulada Only One, con la leyenda británica de la música Paul McCartney. Según un comunicado de prensa, la balada, que es el primer sencillo del próximo álbum de West y está cantada desde la perspectiva de la fallecida madre del cantante, cuenta con la participación de McCartney en el teclado y es la primera grabación pública disponible de lo que se ha convertido en una prolífica colaboración musical entre estos legendarios artistas. El controvertido artista de Hip Hop también comentó que su madre donde estaba cantándole a él y a través de él ella le estaba cantando a su hija North. Esto ha sido todo por hoy, has estado viendo Fashion Frontline, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fashion One en Español para enterarte de las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor de todo el mundo. Yo soy Melisa García, hasta la próxima.